Más que un dibujo, yo lo diría que es como un registro. Es un registro que va a quedar, es una reinterpretación seria y estudiada y además también es un aporte para que la gente se pueda informar. Yo creo que aquí también pasa todo por la educación ambiental, que es lo que uno ha enfocado en temas de la ilustración. La ilustración o cualquier oficio es una excusa detrás de lo que significa el discurso del medio ambiente. Concientizar a las personas, sobre todo en Chile, de la problemática real en la que estamos viviendo, medioambiental. Y creo que este discurso yo lo hago desde mi tribuna como ilustrador, como artista, pero tal vez lo pueden hacer desde cualquier tipo de carrera, de habilidad que uno tenga. Creo que eso no tiene límite. Lo que yo creo como discurso ahora dentro de la experiencia que tengo es que la gente a medida que conoce, empatiza. Y cuando tú empatizas, conserva, te preocupa y proteges. Como existe por una ciudad un tema emocional que te conecta, creo que con la naturaleza pasa lo mismo. Porque yo sentía que cuando tú tienes alguna noción de arquitectura mínima y camináis por la ciudad, la ciudad es distinta. Cuando tú sabes un poco más de animal o de flora o fauna, caminar por un bosque, caminar por un cerro, también es una experiencia mucho más intensa. Entonces, al final, eso puede ser desde una etiqueta informativa de una polera, con un animal chileno, hasta unos vasos con animales o un libro para colorear. Yo lo que quise también y me motivó para hacer la educación ambiental relacionada al dibujo fue bajar esos contenidos que a veces estaban por una élite intelectual y poder ponerlo a disposición de la gente. Y creo que así la ilustración es una excelente herramienta para poder hacerlo, para que la gente conozca, para que la gente se sensibilice con el tema y también pueda proteger aún más, para lo que yo creo, una situación súper complicada como país que tenemos en temas de flora y fauna y conservación. La gente tiene tantas posibilidades, tiene tantas habilidades y tiene tantas cosas por poder cambiar y hacer desde un lápiz, como lo puede hacer uno, que es una herramienta que yo nunca pensé que iba a ser tan potente. Tú te das cuenta que una ilustración se puede poner en función a la problemática, se puede volver un ente de opinión. Y creo que como artistas tenemos también la responsabilidad social para hacerlo. Una responsabilidad social también que puede funcionar como una profesión, generando contenido, el generar contenido, levantar contenido relacionado a la ilustración y sobre todo para niños y para adultos ahora, es fundamental yo creo para esta sociedad.